Por un lado hay un anticorreísmo acérrimo, duro, disociado, violento en algunas ocasiones, pero por otro lado también, pese a la persecución y pese a todos los intentos, sigue siendo la fuerza viva más fuerte del país, a la luz de la primera vuelta de las actas presidenciales del año 2021, donde uno de cada tres votos validos fue el correísmo pese a la persecución. Ahora, teniendo en cuenta que sigue siendo también muy amplio el piso del correísmo, ¿cómo fue posible que se desmantelara tan fácilmente lo que se hizo con tantísimo esfuerzo a lo largo de una década? ¿Cómo es que no hubo más resistencia de ese pueblo que todavía hoy le reconoce al correísmo todo su logro a través del voto? Lección va a emprender, dura lección, llevábamos la grima de sangre, pero deja completarte un poquito con un ejemplo muy decidor de lo que estábamos hablando. Lorena Gris, abogada, nombre y apellido, muy cercana a Marató la Roja, hace unos días publicó en Twitter un trino diciendo y que correa, que no sé cuánto, que se iba a la FARC, e hizo una vía para que pase guacho. Todavía, sí, todavía. Todavía, o sea, cuando eso... Cuando está más que demostrado que era el tercer eje vial, lo inauguraron, todavía. Y no es cualquier ignorante, es una abogada. Entonces eso te da... Este lugar es fanatino, es de óleo. Hemos perdido toda sensación. Sí, esa, mira, es una lección aprendida. Yo siempre dije, el pasado no volverá. Y volvió con mucha facilidad. Hay que hacer una autocrítica. No todo lo podemos hacer. Por un lado, palo por todas, palo porque no boga. Por un lado, el correa quiere hacer todo, autoritar, etc. Y por otro lado, soy culpable de todo lo que faltó. Entre ellos, mayor consolidación del sistema. Pero sí, yo creo que se aprovechan muy bien los defectos de su desarrollo. Uno de los problemas de su desarrollo es la falta de capacidad crítica. Y tú crees en las más grandes aberraciones. 70 mil millones perdidos por corrupción, lo cual es el informe del BID. A nadie se le ocurrió preguntar por el informe del BID, que nunca existió. Pero más 70 mil millones en el PIB promedio, en la fortuna del NIM. Es un absurdo total. Es un absurdo que se ponga. Que una refinería que costaba 140 millones, se la rehabilitó por 2.000 millones. Te ponen el funcionamiento de 300, 400 millones por año, durante los 3, 4 años que duró la rehabilitación, porque fue una rehabilitación con una refinería en marcha, que es muy difícil hacerlo. Y no te dicen que al principio el proyecto era cambiar la puerta, y luego decimos cambiar el tejado, las ventanas, el patio trasero, etc. Pero no tiene sentido. O sea, que se multiplique por 20 un presupuesto. Alguna razón debe haber. Pero la gente compre esas barbaridades, ¿no? Y sí, explotaron muy bien. Yo creo que hay varios factores. Una prensa, la prensa es nefasta, hegemónica, corrupta, que engaña, pero también la gente sin la suficiente capacidad autocrítica que cree en cualquier barbaridad.